Uradá, Gúgara. Baño en zonas oficiales de baño y baños no vigilados. Las aguas residuales se gestionan cada vez mejor y como consecuencia, los ríos y las costas han mejorado su estado ecológico. Ahora las personas os podéis bañar tranquilamente en muchos sitios como en las zonas de baño oficialmente reconocidas, donde las administraciones garantizan la salubridad y velan por la seguridad de quienes ahí se bañan. Y hay otras zonas no declaradas de baño, donde bañarse es libre bajo la responsabilidad de cada quien. ¡Esto es vida! Aunque no tengamos la garantía sanitaria de una zona de baño oficial, yendo con sentido común, la experiencia puede ser genial. Hacemos lo mismo cuando disfrutamos de un delicioso paseo por el monte, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!